El número uno, El Elegante, le vamos a brindar un fuerte aplauso a los chicos de El Elegante, El Estudio Viejo de San Javier, de Ruiz de Córdoba, a estar haciendo la entrega de Martín José de Iron Horse. ¡Vamos a dar la cierta victima! Fuerte, fuerte aplauso para toda la gente de la cierta, todos los seguidores. Vamos a invitar a los chicos de Cucaracha, el del Estudiar, a Don Pedro, de Sebastián Injano. Ahí está su cuidador, su propietario, todos los chicos de la barca, Serán Cucaracha. Ahí por el número dos de la cabezada de la década tercera, 400 metros en la distancia para que vuelva a entrar en Cucaracha. Está entregando el mandil, el representante de Iron Horse, José de la Cucaracha. Un fuerte aplauso para los chicos de Cucaracha. Si son los dos participantes, les renovamos un aplauso para los dos grandes, Cucaracha y El Elegante. Ahí están los dos cuidadores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes! 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 Estamos con Alexia Carabajal acá en Pangares, acá vegana con Cucaracha, una carrera muy, muy, muy comentada, con mucho público contanos Alexia, ¿cómo fue la carrera? Bueno Alexia, nos bajamos de caballo la carrera fue comentada, porque el caballo hacía mucho que no corría, tuvo de cuadrillo creo que suportó bien, tuve una buena suelta no sé el adversario, porque uno atende de uno y corrió bien el caballo para mí fue su perro de toda la cancha, estábamos contentos con el caballo. Muy, muy fácil el caballo, ¿no? Sí, un caballo que volvió rápido, el Nubreán fue su trabajo los chicos, la barra, los dueños, todos confiaron en el caballo en el Nubreán hoy me entregó el caballo en buenas condiciones, he hecho una buena suelta y yo creo que, por ejemplo, que no corría y son muy buenas cosas. ¿El caballo vos crees que puede llegar a volver al nivel de él? Y eso, espero los chicos y uno también como Monta, que el caballo se recupere, vuelva al nivel de él y que no pueda dar un par de alegría más, ¿no? Un caballo muy importante, que tiene una campaña muy extensa y siempre sigue demostrando todo lo bueno que es, ¿no? Sí, yo creo que este caballo ha estado por muy, muy más grande que la cancha es, así que demostró una vez más la mayoría tiene sus años toda su trayectoria, volvió a demostrar que es un buen caballo y un corazón tremendo, ¿no? Bueno, ¿con quién querés compartir el triunfo? Y el triunfo para toda la gente de Cucaracha que lo sigue, que lo apoyan, la gente del estudiador Don Pedro, el chico que lo cuida ahí, la barra que trabaja todo el día, ¿no? Bueno, gracias Alexis. Gracias a nadie ¡Buen aplauso, Che! ¡Buen aplauso, Che! Muchachos, que escuchen, que salga esto Esto es un reconocimiento a todos los que lo tuvieron a este caballo y que lo cuidaron No sé cuánta mano pasó pero si, indudablemente por toda la mano que pasó lo cuidaron, por eso hoy corre ¡Buen aplauso, Che! 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 Gracias por ver el video.